Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, esto es una tirada general. Si alguno de los mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos comenzando con nuestra tirada del día de hoy. Mira, comenzamos con un 10 de copas. La Rueda de la Fortuna. Bueno. Hay algo que estaba frenado. Si hay algo que estaba frenado en tu vida, algo que estaba trancado, ¿no? Si sientes eso, bueno, la Rueda de la Fortuna hace girar las cosas a tu favor. Y me dice que hay algo que va a ser a tu o nada. Pero también tiene que ver con tus energías, que van a estar un poco así, como a tu o nada, ¿no? Pero también no te preocupes. Ve tranquilo por la vida. Ve tranquilo porque la felicidad ya está escrita. Ya está escrita esto. Se cumple la predicción, por supuesto. Para mí, si es algo amoroso, si tenemos que hablar de la parte amorosa, siento que hay alguien que comienza a despejarse en su vida también. Porque no era que no sentía cosas, no era que estaba mal, porque no era que no sentía nada. Al contrario. Siento que se está despejando sus cosas. Pero también es cierto que hay un evento que no podemos ver acá. Que la va a pasar o que le está pasando y que seguramente precipita todo esto. Este amor va a precipitar sobre ti. Por eso digo, te dije al principio, si estaba frenada tu vida, también estaba frenada la vida de alguien. Entonces, ahora la rueda de la fortuna hace girar todo. Puede ser que alguien daba muchas vueltas también, ¿no? Con la rueda de la fortuna. Pero siento que estaba frenado y ahora ve las cosas de otra manera. Pero, ¿por qué? Porque, como te dije, va a haber un evento o una situación que seguramente no estamos viendo. Y que esto va a precipitar todo para tu felicidad. Pero no tenemos que hablar solamente de amor. Tenemos que hablar de toda tu vida en general. ¿Por qué? Porque esta rueda de la fortuna, por supuesto, también tiene que ver con dinero, con tus proyectos de vida. Porque siento que hay algo que le vas a poner mucha, pero mucha potencia. Mucha fuerza le vas a poner a algo que tiene que ver con tu dinero. Porque quieres cambiar alguna situación tuya personal. Si es así, en algunos casos que están en ese tema, siento que hay algo que te va a dar mucha felicidad. Pero mucha, mucha felicidad. Que no dudes de ti porque no dudas. Yo no siento que dudes, pero sin embargo, te lo digo por las dudas. Porque hay algo que también se va a precipitar en tu vida, que va a cambiar un poco tu fortuna. Que va a cambiar también muchas cosas. Fin de un problema. Que hay un fin de un problema que tú tienes también, ¿eh? La rueda de la fortuna le pone fin a un problema. Y esto puede ser algo tuyo que te está pasando a nivel personal. Pero también veo que hay un gran festejo. Cuando se termina un problema, hay un gran festejo familiar también, ¿no? O una reunión familiar o algo así. La familia no veo nada malo, al contrario, lo veo todo muy bien. Pero hay alguien que le gustaría escuchar esto. Detente porque escucha esto. Primero, la predicción está enviando, por supuesto, que esto es una carta del destino. La rueda de la fortuna es una carta del destino. Y esto está enviado por Dios, así que no te preocupes. Pero también tienes que hacer algo como un ejercicio. Siento que tienes que hacer un ejercicio. Cada día que te levantes a la mañana, simplemente agradece a Dios. Agradece a Dios y ve con la vida con tranquilidad. Vas a ver que tus ángeles te están guiando. Imagínate que tus ángeles te guían, que te protegen. Ve con la vida con más tranquilidad. Porque a veces tenemos algunos miedos. Estamos como disociados, ¿no? Como que nos sentimos solos entre el universo y nosotros. Hay una eternidad. Entonces, estamos como solos, parece. Y no es así. Estamos en la divinidad. Somos partes de la divinidad. Por eso, no podemos sentirnos solos. Porque estás en comunión con Dios. Es importantísimo que entiendas esto. ¿Por qué? A veces pasan cosas que no son tan buenas en la vida de todo ser humano, por supuesto. Pero todo tiene un común por qué. Y esta felicidad va a llegar. Créeme que va a llegar. Así que no te preocupes. Hay el fin de un problema personal tuyo. Llega al fin de ese problema tuyo. Así que la Ruega de la Fortuna, por supuesto, precipita una situación en alguien para que se acerque con esta felicidad. Es alguien que tú conoces. Si estás totalmente sola o solo. Mira que hay alguien acá que realmente tiene sentimientos hacia ti. Que de pronto tal vez no lo manifestaba. Que va a romper el molde, te digo. Va a ser algo que va a ser inaudito. O algo que no forma parte de su personalidad. Pero que tú conoces a esta persona. Puede ser que alguno de ustedes estén preguntando por alguien también, ¿no? A nivel amoroso. Así que yo siento que es igual. Es exactamente igual. Va a pasar algo o va a precipitar esto a través de un suceso. Que de pronto precipita todo a tu favor. Obviamente también tiene que ver con sueños y premoniciones. Porque son predicciones. Hay como una predicción. Le están dando imágenes importantes que tienen que ver contigo. Es muy importante. Bueno, todo está cambiando en la vida de alguien y eso me gusta mucho. Vamos a continuar. A ver aquí. A ver. Bueno. Te digo una cosa. Acá hay alguien que está un poquito alterado o alterada. Es decir, hay algo que vivió que fue muy transformador en su vida. Y de pronto a partir de esa transformación, de eso que vivió, seguramente te ve de otra manera. Porque se acerca. Mira, todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo se acerca sin darse cuenta. O sea, teme acercarse. Tiene un temor. Y te digo una cosa. Para mí hay alguien que te está evitando. Te evita, pero no es que no siente cosas. Te evita. Te está evitando, pero porque justamente siente cosas. Y tal vez si se acerca, seguramente te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero está en una transformación importante. Obviamente vas a tener información también. Porque igual te vas a dar cuenta de algo. Siento que te llega una información que tiene que ver con tu deseo. Si es amoroso también. Y que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Puede ser que estés a la defensiva tú también. O sea, para mí hay algo a nivel amoroso que puede ser que te ponga un poquito a la defensiva. Sin embargo, hay amor. Acá hay una noticia que realmente alguien se va a impulsar hacia ti. Pero, ¿qué pasa? Teme cosas. Teme que la conexión. Teme con respecto a ti. Y ojo, ¿eh? Tal vez estuve evitando esta situación. Pero no la va a poder evitar porque siente cosas con respecto a ti. Pero el encuentro puede ser que no sea el mejor encuentro. Es decir, puede que no sea un fracaso. Pero puede ser que no sea el mejor. Porque como que van a estar en la defensiva. Sin embargo, la energía está. Y por supuesto que te quiere dar algún tipo de mensaje, ¿no? Bueno, si es alguien de tu interés. Es alguien, evidentemente, te ve de otra manera. Te está viendo de otra manera. Y no se imaginaba verte y sentir esas cosas con respecto a ti. Sí, ojo. Esto es para algunos. Si tú estás totalmente sola o solo. Mira que hay alguien que realmente también puede ser que tú tengas la sensación de que no siente nada por ti. O que no pasa nada. Ojo. Para aquellos que están solos o solos. Y no es así, ¿eh? Es como una máscara que está poniendo. Es una máscara que se está protegiendo también. Así que si estás solo o solo. Hay alguien que tiene sentimientos hacia ti. Te va a dar algún tipo de información de a poquito. Pero que de pronto pone una máscara. Pone una protección. Los dos van a poner la protección. Para ver qué pasa. Sin embargo, hay amor. Porque va a ser un amor muy transformador. Está muy bueno. Bueno, vamos a continuar. A ver por aquí. Bueno. Bueno. Vas a cortar con todo lo que no te sirve. Hay muchas cosas que tú tienes que cambiar. Siento que tienes que cambiar unas cositas que tienen que ver con tu vida personal. Por ejemplo. Hay gente que no te sirve. Hay personas que tal vez. No sé. Hay algo que tienes que arreglar. Pero bueno. Vas a dar mucha claridad para arreglar un asunto. O sea. Todo lo que está frenado en tu vida comienza a ponerse en movimiento. Pero la ansiedad a veces puede más. Te dije que vas a resolver un problema. Que hay un fin de un problema. Y siento que vas a tener mucha energía y mucha inteligencia. Para poder poner al servicio de ese problema. Y poder resolverlo. Si tienes un problema personal. Así que no te preocupes. Obviamente. Hay alguien que quiere llegar a ti. Yo veo que alguien quiere llegar a ti. Pero. Sabe lo que le espera. No sé. Sabe lo que le espera. Siento así. Que van a hablar muy fuerte. A nivel amoroso. O van a tener un encuentro. O algún tipo de diálogo. Van a tener bastante fuerte. Te diré. Pero sin embargo. Es como que vas a tener una respuesta importante. Lo más importante. Es que también tienes una gran protección. Y es el momento. De poder poner las cosas en orden. En tu vida personal. Con tu familia. Con tus amigos. Con tu trabajo. Vas a poder hablar. Y poner tus puntos de vista. Que es importante. Que tú pongas tus puntos de vista. No digo todos ustedes. Pero a veces. Algunos se quedan. Un poco atrás. Tú eres alguien. Que le gustan las cosas bien claras. Y vas a poner las cosas con claridad. Y nadie se va a enojar. Nadie. Esto tiene que ver. Para todos ustedes. En su vida. Es el momento de hablar. De todos los temas. No te quedes guardado con nada. Inclusive en la parte amorosa. Si tienes la oportunidad. Lo vas a poder hacer. Y la parte de trabajo también. Tienes que hablar. Pero decir las cosas de manera diplomática. Y la gente va a entender. Yo veo que hay una copa que quiere llegar. Pero que tiene muchos problemas para llegar. Un amor que quiere llegar. Pero que tiene muchos problemas para llegar. Sin embargo. Va a ser muchos esfuerzos. Increíble. Para tratar de llegar a ti. Inclusive a poner la mejilla. En algunos casos. Porque tal vez hay alguien que no se espera. Que va a pasar. No sabe que va a pasar. Pero que va a aparecer. A ver. Y va a poner su mejilla. No sé. No sé qué significa eso para alguno de ustedes. Es para algunos. No. No para todos. Vamos a continuar. Bueno. Simple y llano. Si tú estás pensando en alguien. Alguien realmente piensa en todo lo que ha vivido contigo. O en las situaciones que ha vivido contigo. Está muy inestable una situación. Pero que va a requerir de un poco de paciencia. O más que paciencia. Como que está inestable. Y que va a requerir un poco de tiempo esto. Que por el momento. Es como que tú has dado demasiado. Tal vez en el amor. Y bueno. La otra parte todavía no está dispuesta. O dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Es un mensaje para algunos. Sin embargo. Veo que piensa mucho en ti. Y la conexión está. Si te preguntas si la conexión está. Está. Pero que tal vez está desbalanceado esto todavía. Está desbalanceado todavía. A ver. Está desbalanceado eso. Sin embargo. Mira a ver. Obviamente. La conexión está. Esa persona está pensando amorosamente. Está pensando amorosamente. Sabe lo que tiene que hacer. Y de pronto. Como ilusiona. Algunas alternativas. Es decir. Estaría pensando en alguna propuesta. O en alternativas. A ver qué puedo hacer contigo. Depende de cada caso. Por supuesto. ¿No? Porque. Hay como alternativas. Que está pensando para proponerte. Está pensando en cosas que ha vivido. Y de pronto. Se deja llevar por esa. Por esa. Como una fantasía. ¿No? Como cuando tenemos una fantasía. Y se deja llevar por la fantasía. Pero siento. Este mensaje. Es para aquellos que han. Hecho muchas cosas por una pareja. Y después todo. No se desenvolvió como tú querías. Están pensando en ti. Ojo. Otra cosa. Que me hice muy importante. Mira que hay una maldad acá. Hay una maldad. Ojo. Que puede haber alguien. Que está. Alguien maligno acá. Que quiere preparar una maldad contra ti. O contra la pareja también. ¿Eh? Alguien que quiso terminar esto. Alguien que te quiere sacar del medio. Esto puede ser para muchos de ustedes. Esto no solamente puede ser en la parte amorosa. Sino puede ser en la parte del trabajo también. Alguien que te quiere sacar del medio. Pero que no lo va a lograr. No lo va a lograr. Así que. El que prepara una maldad. Yo siempre digo. ¿No? Doy el ejemplo del boomerang. Tiramos un boomerang. Y vuelve. El que da esa energía negativa. Lo vuelve en algún momento. Y le pega donde más le duele. Así que no te preocupes. Porque tú haces las cosas con mucha bondad. Tú eres una persona muy bondadosa. Y un poquito inocente a veces también. Un poquito inocente. Por eso a veces sufres. Bueno. Alguien quiere hacerte una maldad. Para mí tiene que ver como con una competencia. Tal vez amorosa o laboral puede ser. Pero no te preocupes. Porque estás muy muy protegido. O protegido. Esta persona no puede hacerte daño. Pero realmente te lo tengo que decir. Lo importante es que esa protección. No solamente es para ti. Sino para toda tu familia también. Bueno. Vamos a continuar. Bueno. Claro. Hay algo que necesitas resolver. Algo te dije que hay un fin de un problema. Pero algo que no le encuentra la vuelta. A una situación. Esto para mí tiene que ver con tu vida. Más que con el amor. Pero bueno. Escucha. Algo te entristece. Yo veo que has sido. No sé si engañado. O tal vez. Alguien se comportó muy mal contigo. Alguien muy tóxico. Y ya no tiene más problemas. Entonces tú no quieres más problemas. Justamente por eso. Te dicen. Que no te preocupes. Que tú tienes la energía. De poder cambiar la situación. Esta es una energía muy poderosa. Vas a poder cambiar la situación. Toda tu vida va a poder cambiar. Que también estás atrayendo de una manera magnética. Todo aquello que tú quieres en la vida. Por supuesto. Pero también. Es cierto que esta es una energía muy poderosa. Y de pronto. No te preocupes por la gente que te hace mal. Porque tienes una gran protección. ¿Ves? Acá tienes al diablo. Que representa muchas cosas. Una de las cosas es que alguien. Como que alguien no te había visto nunca. Desde ese punto de vista amoroso. Tiene muchas sensaciones. Y tiene muchas emociones hacia ti. Y no me extrañaría nada. Que alguien quiera tener intimidad contigo también. Alguien se siente muy atraído hacia ti. Pero cuidado con esta persona. Que te quiere hacer algo mal. Porque yo la veo muy poderosa. Sin embargo. Siento que te van a dar todas las herramientas. Para que te puedas deshacer de esta persona. Bueno. Fue muy fuerte la lectura. Me encantó. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos. 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 Gracias.